Módulo Académico de Aprendizaje Estadística Unidad Didáctica 3 Distribuciones de Probabilidad Variable aleatoria es uno de los conceptos base de la teoría de probabilidad y de la estadística inferencial, ya que constituye un pilar para el desarrollo de habilidades de modelación en los estudiantes. En tal sentido, la presente unidad denominada Variable Aleatoria y Distribuciones de Probabilidad tiene como propósito que el estudiante logre identificar la variable aleatoria involucrada en una situación problemática para posteriormente abordar las distribuciones de probabilidad. Esta unidad didáctica logra concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi Saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Modelando la información, que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. En consecuencia, la metodología que dirige esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, que promueve la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vía real, las cuales derivan productos de asociación de datos, informe y trabajo colaborativo. Traducción, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.